Congreso Juvenil Revolución 2015 Será un tiempo sobrenatural en la presencia de Dios. Tendremos tiempos de recreación, competencias, deportes, actividades especiales y un tiempo inolvidable con el Espíritu Santo. Octubre 10 al 12 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Congreso Juvenil Revolución 2015 Octubre 10 al 12 No te lo puedes perder Lugar Finca Potrerito Separa tu cupo ya Congreso Juvenil Cristo 100% Joven